Muy buenas a todos, aquí Alibaba B2Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! X-Tag Force Evolution Y bueno chicos, antes de empezar les quiero pedir disculpas si el jueves, ajá, creo fue el jueves, no hubo video de Yu-Gi-Oh! X-Tag Force Evolution Pero lo que pasa es que cada tercer día, para los que no sepan mi horario de mi canal, es que cada tercer día subo un video de Tales of Sestiria Y justamente el jueves cayó un video de Tales of Sestiria, así que obviamente no pude subir Yu-Gi-Oh! Y va a subir el viernes, pero el viernes que pasó, que no pude grabar Yu-Gi-Oh! porque no se que le pasa a veces a mi micrófono De hecho, a lo mejor van a escuchar rara mi voz porque estoy grabando con otro micrófono por decirlo así Ya que no se que le pasa a veces a mi micrófono que no lo detecta, no lo detecta, me pone muy nervioso ya que se tarda como media hora o una hora en arreglarse Y no se, me pone muy nervioso, me desespero y digo, fuck the shit, ya no grabo Aparte de que estaba grabando el especial de 2000 suscriptores, el cual por cierto chicos, muchísimas gracias Ya solo faltan 40 suscriptores y dejen, toma el tiempo Ya solo faltan 40 suscriptores para, pues para los 2000, la verdad es que fue brutal, llegaron muy rápido, o sea Se los agradezco mucho chicos, no voy a extenderme tanto, a ver vamos a ir con Chumbly ¿Por qué Alibaba con Chumbly? Porque Chumbly es mi rival de toda la vida y creo que él también cambió su deck Y mientras en lo que luchamos con él, voy a ir explicándoles lo que les estaba explicando ahorita Con un poquito más de calma, ¿no? Dentro de lo que cabe, así que vamos, hostia me atreí bien raro A ver que me dice, un duelo, vale Y pues sí, lo que les decía chicos, en serio muchísimas gracias, ya 2000 suscriptores casi, joder que brutal Y pues por eso no pude grabar tampoco el Yu-Gi-Oh! porque, pues estaba grabando el especial Porque el fin de semana hubo visitas y no pude grabar, así que fue un caos, en resumen fue un caos Y también quiero pedirle disculpas chicos a los que esperan siempre Gran Fantasia Pero es que este mes, creo que fue el mes completo, no he entrado al Gran Fantasia ni a Quark fuera de cámaras Por decirlo así, o sea no me ha apetecido Quark, la verdad es que hay veces que me aburro Voy como por temporadas y pues ese fue uno de, pues de esos, de esos días, ¿no? de esa temporada Pero yo creo que ya para la semana que viene, no sé si esta, no, esta no porque mañana toca Tales Así que ya para la semana que viene chicos, va a estar todo normal, voy a traer la serie del sabio Espero, la verdad es que, la verdad es que no prometo nada, pero voy a tratar ya de traer de nuevo el Yu-Gi-Oh! Pero bueno, ya, creo que ya me expliqué todo, ya dije lo del micrófono Así que creo que ya no me falta decir nada más, así que vamos a ver que tal, que tal nos va en esta partida Yo creo que vamos a ganar, me la juego a lo espartano para intentar ganarle rápido Yo creo que sí, devuelve el monstruo en el campo a la mano de su propietario, va a volverla a activar, o sea que sí Sí, prefiero hacer eso, ¿y cuál vamos a tirar? Hostia, ah vale, ¿qué monstruo prefiero regresar? Pensé que tenía que tirar una carta, ya estaba pensando en tirar esta, porque esa no es muy útil que digamos A ver, es útil, pero no muy útil que digamos, como lo acabo de decir Vamos a activarle esta carta a mi monstruo de dos mil, a mi monstruo de dos mil trescientos de ataque Porque cada que ataco, ¡hostia! es de dos mil quinientos Porque cada que ataco, se pone en posición de defensa ¿Y qué pasa? Que si se pone en posición de defensa, obviamente van a aprovechar e intentar destruírmela Pero volviendo en el inmortal, obviamente no se va a destruir Y perdonen chicos si escuchan un gallo cantando de fondo, pero es que no sé por qué ¡Es en serio! Cada que empieza a grabar, empieza a cantar el gallo Hay veces que no se escucha, hay veces que sí se escucha disimulado, por decirlo así, pero se escucha Así que si en esta ocasión se escucha, les pido disculpas Es que se quiere colar en el video y pues es lo que hay ¿Qué se le va a hacer? No sé si atacar, sí, vamos a atacar ¡Ahí va, va! ¿Por qué no sabes si atacar? Porque, o sea, pues no es la carta que pensé que era Pensé que era la de hace rato, la que lo cura A ver, creo que hasta cierto punto salió peor, pero... Bueno, no, fue lo mismo en teoría, pero bueno, vamos a ver qué hace No creo que invoque ya algo, sí, sacrificándola a nada ¡Ay, ya! ¡Respeto! ¡Cállese gallo, por favor! A ver, ya, vamos a continuar Voy a poner esta en posición de ataque solo porque sí Pero no voy a atacar con esa carta ¡Alibaba! ¿Por qué? Porque esta carta, esta es la del hámster Y casa es la de hámster, lo acabamos de ver Invoca otro hámster Y esta es la que lo cura, lo más seguro Así que, obviamente no voy a poder hacerle un ataque directo Así que no le veo la necesidad de atacar con esta carta O sea, ¿podría atacarla para aprovechar? Pues sí, la verdad es que pensándolo bien Creo que sí voy a atacar, porque... Al fin y al cabo le destruye una carta Y no se la dejó vivir, por decirlo así Así que yo creo que sí ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, ahorita... ¡Hostia! Pues no era... ¡Hostia! A ver... 1800 de ataque Está bastante bien esa carta Inflique 400 puntos de daño a los ley points de tu adversario Por cada carta en la mano de tu adversario ¿Tengo 3? Sí, tengo 3 1200 Bueno, no fue tanto Está bastante buena esa carta Buena defensa Buen efecto Si descubro en qué deck sale Lo más probable es que me lo compre Y hablando de decks, chicos Les agradezco a todos los suscriptores Que me enviaron sus decks a mi Facebook El cual, por cierto, se los dejo en la descripción del video O en los comentarios Yo supongo que se los voy a dejar en ambos lados Eh... Sí, aprovecho por agradecerle a los suscriptores Que me enviaron sus... Sus decks Sus recetas A mi Facebook Pero... Como se darán cuenta Todavía no lo he podido hacer ¿Por qué? Porque sus recetas Piden cartas Que obviamente yo todavía no tengo Así que... Si quieren enviarme sus recetas de una vez Para que, no sé Dentro de una semana O... Dos semanas Ya tenga lista la receta Pues... Estupendo O sea... Pueden enviarme sus recetas Y en dos semanas Ya la tengo Eh... De hecho Lo más probable es que en este video Ya tendría la receta Que me enviaron Solo que... No estuve jugando O sea... No... Estuve jugando LOL O sea, ya No lo voy a negar Estuve jugando LOL En vez de farmear DP Porque no tenía muchas ganas de jugar Yu-Gi-Oh Y aprovecho para guardar esas... Ganas Por decirlo así Para... Pues para este motivo Para esta ocasión Mejor dicho Para este motivo no queda Para este motivo Suena muy raro Vamos a sacrificar Nah, vamos así Ya ganamos directamente A ver Vamos a atacar con esta Que es mi segunda más fuerte Espero que esta no sea carta trampa Se va a curar Fuck Lo peor es que me lo imaginé Ya ni modo A ver Se va a curar 2000 Si, 2000 O sea que no vamos a atacar con... Si, con esta si vamos a atacar Creo que todavía puedo ganar No No, no me llega la cantidad Para ganar Le voy a dejar como con 650 Creo que si... Ah no, pues ya no tiene otra carta Pues jodidamente bien Ya ganamos chicos Yo pensé que... A no ser que sea carta trampa No, no tiene carta trampa Pues ya ganamos Y creo que después de Chambly Y creo que voy a luchar contra Sirius Porque Sirius igual tiene un deck nuevo En teoría O sea Si Sirius ya estaba OP Ahora en teoría Debe de tener un deck más OP Ahí va, pero si Sirius no ha sido OP ¿No? ¿Les reto? No, o sea no les reto Los invito a ver el segundo video De esta serie O sea el capítulo 2 Y... Es de algo de invocando Un monstruo de 3600 Ataca en el primer turno O sea Ya con eso se dan una idea Y no O sea voy a dejar en claro Ese monstruo de 3600 No lo invoqué yo O sea que ellos se darán Una idea Una en cuenta iba a decir Pero bueno a ver Oh rayos Perdí Ahora si Ah ya O sea Hubo una vez que perdí Ahí está la perdida Hubo una vez que le gané Por suerte Hubo una vez que le gané Por que nos quedamos sin tiempo Hubo una vez que le gané Fuera de cámaras Y pues ahora si Ya por fin Quedó grabado Y todo el mundo sabe Que le gano a Chambly O sea ya Ya soy feliz ¿Le vas en serio o no? Solo es por hacerle exageración Pero bueno ¿Un duelo? Claro No sé por qué me imagino a Sirius Con esa voz Bueno No sé si tiene la voz Que le acabo de hacer Porque nadie Como O sea no hablamos Como escuchamos Por decirlo así O sea tú te puedes imaginar Con una voz Súper sexy Y profunda Pero no sé A lo mejor estás hablando Súper chistoso Y no sé O sea nadie habla Como se escucha a sí mismo A ver ya si te grabas Y escuchas tu voz Obviamente Tu voz se escucha Como la escuchaste en la grabación Pero no Creo que ya me di a entender Pero bueno No sé por qué Cambio de la conversación O sea estaba hablando De victorias ahí Épicas Por rencor Y toda la wea Y de la nada Me fui a la voz O sea ¿Por qué? Porque puedo Así Esto es improvisar chicos Pero bueno A ver A ver que hace Sirius Invocó el tren Ya me lo esperaba Me va a destruir mi carta Fuck Que bueno que puse el pingüino Porque si no hubiera estado Algo jodido A ver vamos a quitar Obviamente al tren O sea su tren Ese tren Del campo Que lo va a invocar No es que no sé qué hacer Alibaba ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque Si se dan cuenta Si le quito esta Voy a poner una de 1900 Y obviamente Él me va a atacar Y va a tener 2300 En cambio Si le quito esta Esta va a quedar Al campo Por decirlo así O sea que si le ataco Con esta Se le va a reducir En 500 O sea que tendría 1300 O sea que Vamos a tener que quitar esta O sea Útil no fue mi pingüino Obviamente Y se fue la veigar Pero Pero bueno O sea Nunca nos van a salir Las jugadas perfectas Ahí fue un pequeño fail Y ya está Pongo esta Por 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 Prevenir Sí Va a ser que sí Porque siento que una de esas cartas Va a ser trampa Así que vamos a quitarla Ya que el tren puede presentar Un gran problema Parezca o no O sea Pueden decir Oh es una carta muy tonta Si la atacas baja 1300 Sí O sea En eso tienes razón Es una carta muy tonta Pero una carta de 2300 de ataque No es una tontería de carta O sea que Ojito Que es una carta de doble filo Así que hay que aprovechar Y destruirla Ahorita que tenemos la oportunidad O puede invocar otro tren Que también está Perfecto O sea ¿Por qué no? O sea Why not? Ah Tendría 1700 de ataque No prácticamente A ver Con su debuff Por decirlo así Con el buff Obviamente tiene 3000 Normal tiene 2500 Pero con su debuff Llévalas a perder Así que si sus cartas No son trampas En teoría Con el guerrero alienígena Puedo destruirlo Alí me hubieras invocado A Impanchi No Porque si es carta de trampa Que me niega el ataque O algo así Prefiero No No muere ¿Verdad? No Tendría 2000 de ataque Me acabo de joder O sea A la vez Y ganó mis matemáticas La ventaja ahora Que tiene el debuff De mi guerrero alienígena Así que si me sale Otro guerrero alienígena Nos destruiríamos ambos A ver si me sale Otro guerrero alienígena Por favor No A ver voy a tener Defensa Perfecta Por decirlo así No Algo me dice Que voy a joder ¿Por qué arriba va? Porque O se va a reflejar No Voy a joder Espero que me ataque Primero con Kiro Y no Me atacó con esa A eso es a lo que me refería O sea Tengo defensa Sí Pero me las va a estar Destruyendo con esta ¿Cuál es el problema? Que ahora me va a bajar 1000 de ataque 1000 de vida Pues Tenía una carta Que podía atacar dos veces Él ¿No? Bueno se la podría destruir Y salimos de problemas Creo que sí Voy a hacer eso Porque ahorita El tren es el problema O sea ¿Podría destruirle Su Su vioncito este de al lado? Sí Pero el problema de este Es de que aguanta dos turnos Por decirlo así Así que vamos a quitar El problema del campo Y ya está O sea Todo normal ¿Que me la va a destruir? Sí Pero ya da igual Así que vamos allá Ahora termino mi turno Me la va a destruir Ya ni modo Pero ya quitamos el problema del campo Como ya lo dije Como cuatro veces Pero bueno A ver qué hace Espero que no tenga otro tren Si tiene otro tren En serio Bueno la revivió El problema en sí Era la carta esta La de efecto pues La carta mágica La de equipo Como le quieran decir En sí Ese es el problema Ahora una carta de 1300 Como que meh O sea easy Easy ya está Menos 2300 No, no aplica el efecto Cuando me ataca directamente Nice Y la sacrificó Para invocar que No sé si invocar esta Ya directamente No, me la juego Tengo que destruir el tren Porque ya vimos Que si le equipa la carta De 700 de ataque Está jodido Muy jodido Además de que quiero reservar Esa carta La de abajo a la derecha Esta Para ser exactos Ah, esa no Esta Para ser exactos El muro de ilusión Porque si me sale la carta De celulo inmortal Ya saben que esa carta Es hermosa Es la defensa perfecta Literal Porque si me la atacan Quita las cartas De monstruos De su campo Y pues tiene mucha defensa O sea que Obviamente Es una defensa perfecta Y ya está Vamos con una carta defensiva Como les digo Quiero guardar esta Para algún tipo De emergencia Vamos a atacar esta Que siento que va a ser El helicóptero Que aguanta dos turnos Alivaba ¿Por qué lo presientes? Porque Hostia Bueno Mil eye points No está mal No está mal Me quedan 1900 Está jodido Al final voy a perder Y todo creo Voy a tener que ir Más defensivo Porque tiene muchas cartas Trampa Y ya gasté La carta esa Que quita todas las cartas Mágicas y de trampa Del campo O sea que está jodido Y ya empezó la música tensa Cuando esta carta es destruida Como resultado de una batalla Y mandada al cementerio Puedes invocar Mediante una invocación especial De tu deck Un monstruo de tipo máquina Con un ataque de 1500 O inferior En posición de ataque Boca arriba Luego baraja tu deck Cuando es destruida O sea Esa carta da un poquito De asco O sea tienes que sacrificar Un monstruo Para poder invocarla Y para activar su efecto Tiene que ser destruida Es una carta algo Curiosa Vamos a dejarla ahí Curiosa y ya está Voy a atacar sin invocar esta Porque si tiene otro De esos gorilas Que me bajan vida Me van a quitar 1500 Y ya no me va a ser Mucha gracia que digamos Así que vamos así Además de que voy a poner Una defensiva O sea que como que sobra Bien No tuvo carta trampa A ver Va a invocar el tren ¿Verdad? Ah bueno No me refería a ese tren Pero igual fue un tren O sea que no está mal Aunque ¿Qué hace ese tren? Ah vale Es la de robar una carta ¿Cuál ponemos? Vamos a poner ya esta chicos Mmm Sí A ver si me la ataca Y la quita sus cartas Del campo Y le puedo hacer un ataque directo Tengo que ganar ya rápido Nice Se reflejó Y se quitó la carta del campo Nice ¿Que le va a invocar otra vez? Sí ¿Y que va a robar una carta? Sí Pero Me da igual Vean Ya le invocó Tenía 1000 de defensa O sea que con cualquier monstruo débil Podemos atacar Esta carta no es débil Pero vamos a utilizarla Al siguiente turno No sé si invocará No sé si invocará El dragón blanco Fuck Ah vale Solo destruye uno Digo Hostia que me destruye todos Es que había un monstruo Una carta trampa Que te destruye todos los monstruos Pero bueno A ver Vamos así Vamos a destruirle su tren Su locomotora Bueno En sí se llamaba Ah sí Locomotora Nice Me la jugué O sea lo dije Locomotora sí porque sí O sea no le había leído el nombre Pero en verdad era una locomotora No sé si invocaría el dragón No Lo voy a invocar cuando Se puede Para hacer un hake mate Por decirlo así O sea voy a sacrificar ¿Cómo decirlo? Creo que Creo que me expliqué O sea no dije nada No dije nada ahí Pero creo que me expliqué Yo creo que sí Toma y mira una carta colocada Vale 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 En face Para el siguiente turno Yo creo que gano Me la va a destruir Pero la puedo activar No 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 la puedo activar Joder O sea no era una carta Muy importante Pero aún así Joder 1500 ataque Este efecto solo se activa Este efecto solo se activa Durante la battle phase De tu turno El daño de batalla A esta carta Y el controlador De esta carta Recibidos en una batalla Que involucra a esta carta Se convierte en cero Después del cálculo de daño Disminuye en 500 puntos El ataque del monstruo Que fue atacado por esta carta Hasta el final del turno O sea que Ah bueno Me atacó una defensa O sea que baja 500 No se refleja Pero baja 500 Está curiosa esa carta Está bastante curiosa Está genial Retira de juego Muestro boca arriba A ver ¿Cuánto le haría? 350 Aún así sobrevive Me la juego A ver que pasa Me la juego Ya Yolo ¿Por qué? Porque si A ver La jodí Lo saben ¿Verdad chicos? Si Uy Pues no eh Uy 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 Que tenso Estuvo ahí Que tenso Pensé que la había jodido Pero no Menos 350 Menos 1000 Y en teoría Si no tiene ninguna Carta trampa A no ser que tenga Esos Fokings 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 Kuribos Lo que sean Eh Pues si Estoy jodido O sea no jodido Pero desperdicié turnos Espero que no tenga una carta trampa De Oh si Puedes intercambiar un monstruo Con el monstruo de tu adversario Y que justamente Él pida esta a cambio No Si hace eso Lloro A ver Obviamente tengo esta para defenderme O sea Obviamente me la tiene que atacar Tarde o temprano Y va a regresar a mi mano Pero no me gusta No me gusta Tiene dos cartas ahí para sacrificar Ojalá no haga nada bueno Fuerza la A ver Fuerza la activación De una carta de trampa Bocabajo Si el timing de activación De la carta de trampa No es correcto Llega el efecto Y destruyela Si no es una carta de trampa Si no es una carta de trampa Se devuelve a su posición original Después de que esta carta Sea activada Se inserta en tu deck No manda el semenón No manda el semenón No manda tu deck Ok O sea que que va a hacer Eh Pues o sea Si ya la vamos a perder Obviamente Vamos a activarla O sea como se diría De perdidos al mar O algo así Creo que se dice O sea vamos a quitarle Un curibito Del campo Y ya está Es una oveja La ibaba ya sé Pero parece un curibo Vamos a dejarlo así ¿Y qué se supone Que hace esto? O sea regresa su carta A su mano Súper útil la carta O sea Útil a más no poder Alivadas en serio No chicos Es sarcasmo Obviamente Pero no manchen A ver Vamos a atacar con esta A esta Porque obviamente Ya sabemos que es una carta débil O sea súper débil De hecho Incluso podríamos haber activado esta Y destruirla Pero bueno ya Da igual Ouch Ah no pensé que me había reflejado Pero no Ahora vamos con un ataque directo Y le quedan 400 puntos de vida A no ser que tenga carta trampa No Si hubiera activado esta Hubiera sido jodidamente épico O sea ya hubiéramos ganado prácticamente Pero bueno vamos a hacer A dejarlo vivir un turno más A ver si me da la vuelta Se imaginan sería triste Pero no Ya no tiene ni siquiera cartas Para invocar al campo O sea que jodidamente bien Nada vamos así No active cartas mágicas O sea que me van a dar Más de Más Pero si casi peor Easy win Dije y ya está Pero bueno a ver 312 de DP No está mal Bonos destruido Vale 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 No tengo el bono De no activar cartas mágicas Active uno Y no me di cuenta Ah active la carta mágica Que quita cartas mágicas Del campo Fuck Se me fue Se me olvidó chicos Lo siento A ver vamos a comprar Un poquito de cartas Con el DP que tengo Creo que tengo 4000 3500 Bueno Me la jugué Pero casi latino Perdí Ni me he acercado Pues casi me ganas Como que ni te has acercado Tú loco Pero bueno a ver Le he pedido duelo ¿Por qué? Porque puedo ¿Qué? ¿Un duelo? No No me acuerdo que voz La hacía Dorothy La verdad es que no me la quiero jugar Porque no me gustaba la voz Que la hacía Dorothy Nunca escuché mi voz Pero prefiero dejarlo así O sea prefiero ahorrarme Pena ajena Pero bueno a ver ¿Qué cartas compro? ¿De Jinso? ¿De Sombrín? ¿O de este? Ah por cierto chicos Aquí está el deck De tipo luz O sea Me acordé ahorita Porque en el capítulo anterior Había dicho De que algo De que no la tenía desbloqueada Pero sí Sí la tenía desbloqueada Otra cosa es que No la podía comprar Porque me dijeron Que se desbloquea Los martes O los viernes Algo así La verdad es que No estoy muy seguro Pero me dijeron Que se desbloquea Uno de esos dos días Vamos a comprar No tiene efecto No tiene efecto Pero bueno Y 2200 de defensa No está mal No está mal Me la voy a equipar Supongo Bueno No sé si tenga efecto Esa sí tiene efecto Pero das con su efecto Esa no sé si tiene efecto Y ese tampoco sé si tiene efecto Hostia Se ve chida No sé qué hace Pero se ve chida Hostia Cuatro estrellas No vi ese ataque Pero tenía cero de defensa Eh Me Ya me había tocado Esa no LOL Esa es nueva A ver A ver A ver A ver A ver Esta qué hace Durante una batalla A ver Durante una batalla En la que esta carta Esté atacando Un monstruo En posición de defensa Cubia Se inferiore al ataque De esta carta Inflige la diferencia Como daño de batalla A los flashpoints De tu adversario No está mal No está nada mal Este qué hace Tiene efecto Así que vamos a leer Cuando esta carta Está en el campo A ver Cuando esta carta En el campo Es destruida Como resultado De una batalla Y mandada al cementerio Inflige mil puntos de daño A los flashpoints De tu adversario De ambos jugadores O sea Mio y de él Ajá Cuando esta carta Es mandada Cuando esta carta En el campo Es destruida Y mandada al cementerio Excepto como resultado De una batalla Inflige mil puntos de daño A los flashpoints De tu adversario O sea Que es una navaja De doble filo Solo me puede equipar una Yo quería ya Tres de estas O sea Ya estaba pensando En mi mente Voy a comprar muchos sobres Pero por lo visto Solo se puede equipar una Este monstruo Este monstruo puede atacar Directamente a los flashpoints De tu adversario Super útil 300 de daño Cuando esta carta Esta carta puede atacar A los flashpoints De tu adversario Directamente Bueno O sea Tiene 100 más de daño O sea Que vamos progresando Este monstruo puede Causar daño Directo a los flashpoints De tu adversario Hostia O sea Vamos de poco a poco O sea 300 400 y ahora 700 No está mal No está mal Esto no tiene efecto Es lo que les decía Paga 800 flashpoints O sea No quiero pagar flashpoints Ya con eso Ya no me gustó la carta Pero bueno Paga 800 flashpoints Esta carta puede atacar A los flashpoints De tu adversario Directamente Este turno No está mal O sea 2200 de defensa De defensa Perdón No vocalizo Y si pago 800 flashpoints Puedo atacarle Directamente a sus flashpoints O sea Que a él también Le quitaría 800 No está mal O sea Es una defensa buena Y que si se queda Nada de daño O nada de vida Pues Eh Directamente Ya lo puedes matar No está mal Esta carta puede atacar Directamente No Y esta que hace Cuando un monstruo equipado Con esta carta Ataca con un ataque A ver Cuando un monstruo Equipado con esta carta Ataca con un ataque Superior a la defensa De un monstruo En posición de defensa Inflige la diferencia A los flashpoints De tu adversario Como daño de batalla Esta sería muy buena Porque aplica para todos Los monstruos No No solo a uno Como al escarabajo Ese que acabamos de ver Esta carta puede atacar Directamente En serio Puede atacar a sus flashpoints Si tiene 0 de vida De ataque Digo Esta carta puede atacar A los flashpoints De tu adversario Directamente Cada vez que esta carta Inflige daño de batalla A los flashpoints De tu adversario Aumenta el ataque De esta carta En mil puntos Durante tu próxima Está en bad phase El aumento de ataque Dura mientras esta carta Permanezca boca arriba En el campo O sea que puedo llegar A aumentarlo a nueve mil Por decirlo así O sea no está mal No está nada mal Durante una batalla En la que esta carta Esté atacando a un monstruo En posición de defensa Cualidad sea inferior Al ataque de esta carta Inflige la diferencia Como daño No está mal No está mal Vamos a dejarlo así Ahí No está mal Dos mil de daño Ojo Tiene bastante ataque esta Puedes ofrecer hasta dos monstruos De tipo piro De tu campo Como sacrificio Como sacrificio Si lo haces Aumenta el ataque De este monstruo En el número de monstruos De sacrificio Por mil puntos Cuando esta carta Ataca con un ataque Superior a la def De un monstruo De tu adversario En posición de defensa Inflige la diferencia Como daño de batalla De los fly points De tu adversario Durante la end phase Destruye esta carta O sea está muy buena Pero O sea si atacó Directamente se destruye Y si no atacó Directamente no se destruye O sea esta carta Ya me dio una idea A ver me voy a hacer Una carta full piro Y me la voy a equipar O sea un ataque Directo de cuatro mil De ataque Hostia No se ustedes Pero yo no lo veo Nada poco Ofrece un monstruo normal Excepto una ficha En tu campo Como sacrificio Para infligir 800 puntos de daño A los fly points De tu adversario No está mal No está nada mal El daño de batalla Que inflige esta carta Atacando directamente A los fly points De tu adversario Es doblado No está mal No está genial Pero tampoco está De todo mal Esta carta puede atacar Vale 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 Y pues ya está chicos Creo que voy a dejar aquí El capítulo de hoy Porque ya llevo como 25 minutos Por ahí Y pues ya tuve Los dos combates Diarios Si O sea ya hice Los dos combates Del día Ya compré un poquito De sobres Y para el siguiente capítulo Voy a intentar Tener más DP Ya voy a intentar Tener un deck nuevo Ya sea uno de los que Ustedes me pasen O uno que yo me invente Como ese de piro Que yo tengo la idea En mi mente O sea ya Como se puede decir Lo tengo en la punta De la lengua Se podría decir O sea ya Ya está lista O sea en mi mente Ya está lista ¿Cómo va a ser? Pues esperense O sea no prometo Que para el siguiente capítulo Lo tenga Pero lo más probable Es de que sí Pero nada más chicos Espero les haya gustado El capítulo de hoy Ya saben pueden dejarme Aquí abajo en los comentarios Que decks quieren que compre Y sus recetas Bueno sus recetas por Facebook El cual dejo en la descripción Y en los comentarios Yo también Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free